El pedagogo y especialista en matemáticas y física, maestro Narciso Cabal Salcedo, después de grandes logros a sus 67 años de edad en 1968, funda el primer colegio mixto en la ciudad de Buga, recibiendo el nombre de Liceo de los Andes, una marca de calidad hasta la fecha. Nuestro colegio inició labores en la calle Quinta entre carreras primera y segunda por un periodo de cinco años, pero en 1973 se inicia la construcción de la actual planta física en la carretera central Salida Sur a través del decidido apoyo de los padres de familia de la época, conformándose así la Fundación para la Educación FUNED. En el periodo de 1978 a 1988, el Liceo de los Andes se consolida fortaleciendo su función social de formar integralmente a las nuevas generaciones de jóvenes, logrando formular su proyecto educativo institucional orientado en la búsqueda de nuevos y mejores horizontes educativos. Entre los años de 1988 y 1998, nuestro colegio presenta un avance significativo en su plan de estudios, afianzando en nuestros estudiantes el desarrollo de competencias de acuerdo a las exigencias nacionales y mundiales, permitiendo que nuestros egresados, por sus grandes méritos académicos, accedan a altos cargos a nivel nacional. Se impacta el campus educativo aprovechando las condiciones ambientales que permiten el desarrollo de la formación académica y la relación directa con el entorno natural, generando respeto por el medio y alto sentido de responsabilidad. Entre los años de 1998 y 2008, se continúa con el proceso de mejoramiento en la calidad de educación. El Liceo de los Andes FUNED empieza a ser reconocido a nivel nacional como colegio muy superior por el IFEX. Se fortalecen de lúdicas y el proyecto del manejo adecuado del tiempo libre, complementando la formación integral de nuestros estudiantes. Continúan mejoras significativas en la estructura de la planta física del colegio, como la ampliación de las aulas escolares, la señalización de vías y se optimizan los recursos tecnológicos TICS, a partir de dos grandes salas de sistemas dotadas con equipos de última generación. Durante los años del 2008 al 2013, en nuestra institución se proyectan nuevos y grandes ideales, frente a un sistema de gestión de calidad con unas políticas de mejoramiento continuo. Se estructura el modelo pedagógico-sistémico y por competencias. Se valida el proyecto de convivencia fraterna, impactando decididamente en la formación integral de nuestros estudiantes y egresados. Recibiendo en el año 2009, certificación de calidad internacional por parte del modelo europeo de excelencia EFQM, avalado por el Ministerio de Educación Nacional. Se crea la página web oficial del colegio www.liceodelosandes.org, con la cual se optimizan los canales de comunicación con la comunidad educativa. Nuestra gran familia liceísta sigue siendo ejemplo vivo de esfuerzos por parte de cada uno de los actores institucionales. El Consejo Directivo de la Fundación para la Educación FUNED, direccionando al colegio desde sus principios fundacionales. Padres y madres de familia comprometidos en la formación y acompañamiento de sus hijos e hijas. Estudiantes responsables con alto sentido de pertenencia y educadores motivados a impartir calidad académica con las propuestas pedagógicas de vanguardia. En su trayectoria educativa, nuestro Liceo de los Andes FUNED ha sido objeto de grandes distinciones. Mención de honor gobierno departamental. Orden al mérito vallecaucano. Medalla al mérito educativo. Distinción Andrés Bello, concedido por el Ministerio de Educación Nacional en las pruebas de Estado. Mejores bachilleres del país por la Universidad Nacional. Olimpiadas Matemáticas de la Universidad Nariño de Santa Fe de Bogotá. Condecoración oficial Simón Bolívar, otorgado por el Ministerio de Educación Nacional. Condecoración orden del Congreso de Colombia en el grado de comentador por el Senado de la República de Colombia. Y en el 2013, en el marco de la conmemoración de los 45 años de fundación, el Liceo de los Andes recibió las condecoraciones. Medalla Alejandro Cabal Pombo, en el grado de comendador, otorgada por la Alcaldía Municipal de Guadalajara de Buga. Medalla Orden Independencia Vallecaucana, en el grado comendador, otorgada por la Asamblea Departamental del Valle del Cauca. Resolución de exaltación por la Gobernación del Departamento del Valle del Cauca. Orden del Congreso de Colombia en el grado comendador, otorgada por el Congreso de la República de Colombia. Y reconocimientos especiales por la Presidencia de la República, Gobernación de Antioquia y Ministerio de Educación Nacional. En el año 2014, se continúan con adecuaciones en la planta física, gracias al gran compromiso de las familias, contando con un importante espacio de encuentro entre los estudiantes, tanto para los descansos, como en el disfrute de sus actividades académicas. Se habilitó un espacio de reflexión y encuentro con el Señor, importante en el crecimiento espiritual de nuestros estudiantes. La calidad educativa de nuestro Liceo de los Andes Funed, corresponde al trabajo, profesionalismo y un alto sentido de pertenencia del capital humano-liceísta. La Fundación para la Educación Funed, comprometida con alto sentido de responsabilidad social, promoviendo los valores fundacionales del ilustre maestro, Narciso Cabal Salcedo. Directivos líderes, equipo administrativo y de apoyo, acompañando el proceso. Maestros y maestras con alto perfil profesional, y un grupo de servicios generales, comprometidos con la educación integral de nuestros estudiantes. Familias comprometidas, acompañando el proceso educativo de sus hijos e hijas. De la misma manera, en el 2014, quedamos en los primeros puestos de acuerdo a la clasificación dada por el Ministerio de Educación Nacional, en el Índice Sintético de Calidad Educativa, donde fuimos valorados tanto para primaria, primero a quinto, secundaria, sexto a noveno, y educación media, diez y once, en componentes como progreso, desempeño, eficiencia y ambientes escolares. Y tenemos el privilegio de ser nominados por la Fundación Nutresa al Premio a la Calidad de la Gestión Escolar Líderes Siglo XXI, a desarrollarse en el marco del Congreso Nacional de Calidad Educativa. En este año 2015-2016, son muchas las proyecciones que nuestro Liceo de los Andes FUNED tiene presente, con miras a seguir consolidando nuestro horizonte institucional, apostándole al desarrollo del pensamiento investigativo, crítico, al liderazgo, con énfasis en inglés y el bienestar de la familia. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!